Aunque al delantero mexicano Carlos Vela lo esperan el lunes para comenzar los entrenamientos, el equipo de Los Ángeles Fútbol Club está dispuesto a venderlo al Barcelona pero no a cederlo únicamente. La negociación del cuadro de la MLS de Estados Unidos es clara. Vela Garrido sale en venta definitiva o se mantendrá en la institución, pues existe la negativa de dejarlo ir nada más a préstamo. De acuerdo con el diario ASS, el director deportivo de Los Ángeles Fútbol Club, John Torrington, está consciente de que el interés del Barcelona puede causar una ilusión en el atacante quintanarroense, pero en el conjunto angelino es el jugador franquicia, ídolo del club, el mejor pagado y se niegan a dejarlo ir sin ganancia alguna. La única opción de que Vela pueda salir a préstamo es que el Barcelona se haga cargo del sueldo total del futbolista mexicano, quien percibe por temporada poco más de 6 millones de dólares, cifra que podría frenar la transferencia. El rotativo español dio a conocer qué tanto Carlos Vela como su representante, Eduardo Hernández, ya tuvieron contacto con dirigentes del Barcelona y ahora en Los Ángeles Fútbol Club esperan una reunión para conocer las intenciones definitivas del mexicano y su agente, Notimex.